A tiros fueron recibidos en la Ciénaga Grande de Santa Marta funcionarios de la Fiscalía y la Policía Judicial que adelantaban una operación contra la llamada banda de los paisas. Arnulfo Méndez. María Cristina, en la operación las autoridades decomisaron 600 kilos de cocaína. Diez hombres de la Dijín y la Fiscalía se trasladaron por la Ciénaga Grande de Santa Marta hasta un caserío abandonado llamado Trocas de Cataca en la desembocadura del río Aracataca. Allí encontraron lo que fue un embarcadero de pescadores del caserío que entre 2000 y 2005 fue arrasado por los paramilitares y que ahora está en poder de la banda de los paisas. Dentro del embarcadero las autoridades encontraron 600 kilos de cocaína listos para ser enviados a Estados Unidos a través de Honduras y México. Cuando los uniformados incautaban la cocaína fueron atacados por los narcotraficantes. Inmediatamente llegó el apoyo aéreo de la Policía Antinarcótica. Los narcotraficantes huyeron del lugar y se internaron en la selva y aunque no hubo capturas la Dijín incautó los 600 kilos de cocaína y los trasladó al puerto de Santa Marta. La droga valorada en 10 millones de dólares según las autoridades estaba bajo custodia de alias Danielito y pertenece a Maximiliano Bonilla alias Valenciano uno de los jefes de la denominada oficina de Envigado y es uno de los responsables de los 50 muertos que dejó en Medellín una guerra por el control territorial que se inició tras la captura de Don Mario y José Leonardo Muñoz alias Douglas.